Hola, ¿cómo están? Soy el señor Alarrobo y estamos acá en Minecraft en SkyBlock en un nuevo episodio. Agregamos el sapling y la montanita. Bien, antes de empezar les recuerdo que pueden suscribirse al canal y dejarle like al video y a todos los videos y ver todos los videos que hay ya 100 o cerca o un poquito más, depende de cuando suba este. Ya hay 100 videos en el canal así que pueden ir a verlos todos, incluidos los cortos. Así que muchísimas gracias, pueden comentar también, yo siempre estoy mirando y respondiendo. Dicho lo dicho, seguimos en SkyBlock. Bien, estábamos en el capítulo anterior haciendo el caminito para ir a la cabaña de la bruja que está por allá. Así que vamos a seguir con eso porque en la cabaña de la bruja posiblemente haya un caldero. Con el caldero vamos a poder hacer lava infinita. Porque encima tenemos este espeleotema que... No me acuerdo si estaba en el barco o estaba en la... no me acuerdo dónde estaba pero tenemos un espeleotema. Así que eso nos dará lava infinita para hacer un par de cositas más. Digamos, también es una cuestión de emergencia por si perdemos esa única lava que tenemos, no podemos hacer más piedra. Bueno, tener lava infinita siempre va a ayudar aunque no lo hacemos demasiado pero la vamos a usar. Se pueden hacer otro tipo de granjas y cosas. Bien, vamos a guardar estas cositas. Una manzana acá, el saplín acá. Ya están creciendo los árboles bien. Voy a agarrar, bueno acá, madera. Para hacer... vamos a hacer baldosas. Sucuturri. Perfecto. Guardamos esto ahí. Después tengo que hacer la granja de mob. La voy a hacer acá y de madera porque si, porque tengo mucha madera, la voy a hacer de madera. Tengo que ver, la voy a hacer de acá para arriba. Quiero que sea de acá cerca para que se generen los... los monstruitos rápido. Nada la quiero hacer muy lejos porque si no capaz que tardan mucho en generarse, no se cargan los chunks y eso. Así que bueno, ya tengo. Esto en realidad... a ver... Al no ser, sería genial si fuera la 1.20. Entonces yo podría sacar madera de acá. Pero estamos en la versión 1.19.4... eh... sí. Así que la caña es más una cuestión de hacer los andamios. Que de todas formas necesito hilo. Así que bueno... Tampoco las planto por plantar, la verdad. Necesitaría más tierra en algún momento. Otro sapling. ¿Qué haré? Un palito. Vámonos. ¿Qué? Se generó un zorrito. What the fuck? Se generó un zorrito. Es que si se llama cerca se va a ir. Hola. 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 Porque hay nieve. Se generó un zorrito de nieve. Qué loco. No quiero que te caigas. Tampoco me quiero caer yo. Sí, anda para allá, beso. Anda para allá. Eso es muy loco. Ay, tenemos pocas antorchas. Ah, voy a volver. Porque... Ahí está el zorrito. Es que después de la noche voy a tener que iluminar, así que... Vamos a hacer varias, ya que estamos... Listo. Lo ponemos ahí. ¿Qué onda, zorro? Vámonos. Acá a la izquierda. No se ve. No, un poquito de nuevo. Un segundo. Necesito, voy a activar la música, que siempre me olvido. Estoy con los chunks bajos, renderizado, entonces no se ve la cabaña de la bruja, pero igual está un poco lejos. No sé si vamos a llegar con esta madera. No sé si ven. Un segundo. No sé si ven. No sé si tú ven. No sé si ven. Ahí está. Creo que estamos, sí, estamos derechos. Ok, ¿sigamos? No. Primero, conmigo. No creo que llegué, pero nos acercamos bastante. Cabeña de la bruja. Tendrá una cama. Que no me acuerdo qué cosas tiene la cabaña de la bruja. Tiene una cama sería genial. Y está la bruja adentro. Ay, es un problema. Tengo que tener muchísimo cuidado. Vuelvo a agarrar más madera y... Debería ver qué cosas llevar. Esto es prostitución contra explosiones. Realmente no sé si llevar nada de valor. Voy a guardar cosas de valor. Solo caras el hacha. Comida. Y la madera nada más. Porque, bueno, no creo que sea tan peligrosa la bruja, pero como tira pociones y eso, hay que tener cuidado. No creo que sea tan peligrosa la bruja. Las antorchas me las llevo. Está bien. El catalisco lo vamos a dejar porque no lo quiero perder. Tenemos poca piedra, pero no pasa nada. Está hecha. Está bien. No tiene tanto, pero... La comida... Con esa comida estamos bien. Voy a dejarla... Esto no lo quiero perder en vano si me muero. Dejalo ahí. Bien. ¿Qué pasa, zorrito? No sé exactamente... No te quedas a los lados, eh. No sé exactamente qué cosas comes, pero no tengo nada para darte. No. No. Vamos hablando de comida. Vamos a sacar esto. Las semillas que sobran. El compostador. Ponemos un hueso acá. No. No. ¿Que querés, zorro? Eh... Plantamos acá. Lo que sobra el transparente. ¿Qué querés, zorro? Y... Lo mismo acá. Guardamos acá esto. Esto voy a guardar un poco de sandía acá. Y vamos. Se hace... Ah no, la madera. Sin madera. Imposible. Tal vez sea demasiado, pero que siempre me quedo corto, pero no estoy tan lejos. Agarro un poco más. Ahí está. Con esto está bien. No sé qué planea el zorro aquel. Bueno. Se hace noche y no sé si es la mejor idea, pero vamos a ir igual. Voy a ponerme, ehm, dentro de ahí. Correr un poco. Bien. No me la was... ¡Gracias! Bien. Más. Ok. Estoy arriba de la casa. Casi. Ok. Sí, reitero más. Eh. Que tan lejos está para tirarse. Que no sé. Parece cerca pero me puede hacer mucho daño. No tanto. Una escalera. Una escalera. Eh. Sí, 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 sí. Reíte nomás. Ok. 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 A ver Bruja. ¿Dónde estás? Muerta. Hola. Hola gato. No, no te tires el árbol. A ver qué tenemos acá. Velas. Ok. Tengo velas. Caldero. Espectacular. Voy a tener que ir buscar el pico para esto. Eh. Un hongo. El hongo. Tengo. Tengo más hongo. Ya que saqué del nerd. Debería buscar la forma de plantarlos también. Pepinos de mar. Acá que tenemos muchas cosas. A ver. Eh. Gato. No sé qué decirte. Uh. Acá hay. Acá hay. Perdón. Puse cosas en. A ver. La bola de nieve. Me da igual. La arcilla. Se pueden hacer algunas cosas. Importante. Tenemos. Mangle. Y los. Propágulos de mangle. Pueden hacer madera de mangle. Y los. Propágulos de mangle. Y. Y la raíz de mangle. Se puede usar para. Para hacer un. Un generador de piedra. Distinto. Un poco más práctico tal vez. Sería interesante. Eh. Porque puedes poner agua dentro de las raíces de mangle. Pólvora. El disco roto. Madera de abeto. Más arcilla. Otro hongo. Y un cuerno. Guau. No había escuchado nunca ese. Ok. Eh. Nada más. Me tengo que. Eh. Llevar esto. Una maceta. La pongo acá. Las velas negras. Brexton. La baldosa en la que tenía. Ok. ¿Habrá algo más? A todo esto. No creo. Pero. La madera no viene mal. Esta madera de mangle. Si. Ok. Pasa el gato. Se me rompió el hacha. Bueno, vamos a subir entonces. Sí, sí. Ok. Voy a volver. Gato. Un segundo. Ok. Vuelvo y ya voy finalizando el video. Ya después volveré para buscar el caldero y ya. Es más, lo voy a ir terminando ahora mismo con este hermoso amanecer en Skybook. Así que ya saben, si les gusta mi contenido, pueden suscribirse al canal y darle like al video. Me están ayudando mucho. Ya saben, el algoritmo de YouTube le gusta que a ustedes les guste y pongan muchos likes. Así que gracias. Nos estamos viendo en el próximo capítulo de Skybook y en las otras series de Minecraft. Pronto, muy pronto, cuando salga definitivamente en su versión 1.20 como tal, voy a subir videos de la 1.20. Cada vez te van a hacer una serie survival clásica, normal, con la intención de empezar y buscar el bonito nuevo bioma del Cherry Blossom. El bioma de los cerezos con los árboles con florcitas rosadas. Así que nos veremos por ahí. Hasta pronto, nos vemos.